Bueno, 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 Bicigrino, Webigrinos, Ercoviquegrinos. Un calor horroroso. ¿Hoy dónde estamos? En el castel de Eranpuñá. Aquí, cerca de Vegas, arriba de Gaba. Y es un sitio chulísimo, la verdad. Vi en un canal de YouTube, como no, Eliseo López Benito. Y te enseñan una serie de construcciones de piedras megalíticas o tal. Bueno, los arqueólogos oficiales dicen que es erosionado, él mantiene la teoría que es la civilización madre. Os aconsejo, si os interesa, pasad por su canal. Y lleva a sitios super chulos, como esta excursión que viene aquí desde la ermita de abajo. Joder, Bicigrino. Bueno, allí tienes el castillo. Hemos bajado por allí, por al lado, hasta abajo. Hasta donde están esos pinos, es donde hace alegría que se separa el camino por el que hemos subido y el que viene aquí a las rocas estas que es donde está la cruz. Vamos para allá. Es que es una pasada, parece que las rocas estén hechas talladas. Veis los agujeros allí, la cruz. Ahora intentaremos llegar allí, al final. ¡Que bonito! Desde aquí podemos ver el arco ahí abajo, luego os lo enseño. Aquí podemos ver las cazoletas rituales, aquí solo queda encima de la roca, ahora bajaremos a la cueva que creo que está debajo de la cruz, estamos arriba del todo. Aquí podemos ver otra cazoleta y como tiene el surco para hacer la alivación, se supone que para ritos prehistóricos o al menos antiguos. Podéis ver la roca completamente tallada. Supongo que le habrá hecho el agua, pero es precioso. Muy bonito. Esto es una verdadera catedral en piedra. Y que la gente lo conozca tú. Qué bonito. Muy bonito. Muy bonito. He llegado a la cova de la Mara de Deo de Bourgués. Esto es un verdadero santuario, aquí hay de todo. Un poco. Creo que la gente vende agua de Rhodes. Pensaba que era un licor. Hasta todo tipo de colgantes y ofrendas. Un poco de yuyu. Mascarillas. Amuletos de todas clases. En cada hueco hay algo escondido. Bueno. En la época que estamos viviendo de pandemia, o de lo que sea, la gente está muy susceptible. Y supongo que todavía suben más. La verdad es que es un paseo corto, pero intenso. Lo pone fácil, pero no es demasiado fácil. Hay que grimpar en alguna parte. Hay por ahí lo que estoy viendo. A ver si lo puedo enseñar. Digamos que desde el arco hasta arriba. Aquí los veis. Esa zona encima está pleno sol y cuesta de subir ahora con tanto calor. Estoy subiendo en agosto. Y cuesta, cuesta de subir. Hace mucho calor. Espero que para bajar sea más fácil. De aquí podemos ver muy bien el arco. Y el castillo arriba. Y allí hay también como una ermita. Aquí a este lado a la derecha está la otra. Bueno, os enseño aquí el arco. Vamos para acá. Aquí lo ves. Es espectacular. Super alto. A ver que me fijo. Esto es todo. Ya sabéis. No os suscribáis mucho. Que si no llegara a los mil suscriptores tendré que subir a Montserrat y volver. y es un tuteo, osea que te voy a poder tomaros un tiempo, y nada, aquí estamos, la ermita del inicio y esto ha sido todo, lo que me parece a mi un bonito paseo, aquí en la Mara de Deo de Brugués, y el castillo de, ya no me acuerdo el nombre, un nombre muy raro, y venga, un saludo cracks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!